Te vienen por detrás que se muevan No, por detrás no hay ya Ya, pero sale el último, no, 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 no Sale el último cuando no queden segundos Ahí detrás de la casa Detrás de la casa Que dentro de la casa hay uno, tienes que salir el último Está el último, no te pongas Y no avanza, tío, no está avanzando apenas Ya, pero es que el azul avanza Y yo tengo que morro Ya, pero avanza muy poquito, aguanta ahí Mira a la izquierda, ostió Son dos, son dos No lo sabía No lo sabía